¿Cómo están queridos amigos y amigas? Estamos iniciando Revivados por su Palabra con un nuevo libro de la Biblia y ahora nos encontramos en Primeras Reyes. Quiero comenzar haciendo el estudio con una pregunta. ¿Alguna vez tú has tenido alguna aspiración? La aspiración que yo tuve en colegio fue llegar a ser presidenta de aula, sin embargo lo máximo que pude aspirar fue a ser una vicepresidenta. Dentro de la Biblia encontraremos a un personaje que quiso aspirar a ser algo más, sin embargo vamos a ver a un padre también apoyándolo y viendo ahí la soberanía de Dios. Acompáñenme a leer el versículo 6 del capítulo 1 de Primeras Reyes. Dicen, Y a su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿Por qué haces esto? Además, este era muy hermoso y de buen parecer. Estamos hablando de un hijo, de uno de los hijos de David, de Adonías. Adonías dice algunos comentarios bíblicos que nunca fue reprendido, que nadie le dijo nada malo de su conducta. Y ahí vemos un padre y la educación que un padre debería tener. Sin embargo, al detenernos en el último verso, dice, Era de hermoso parecer. Me recuerda la historia de un profeta también, de Samuel, cuando quería escoger uno de los reyes. Y cuando él empezó a escoger, pasó por cada uno de ellos y Samuel dijo, Este me parece que puede ser rey porque tiene un hermoso parecer. Puede que ante los ojos de los demás podamos ser de hermoso parecer, sin embargo Dios no se fija en las apariencias que uno tiene. El Señor se fija en lo que está adentro. La primera lección que nosotros encontramos es esa dentro del libro. Pero más adelante vemos a Adonías. Adonías que nunca fue reprendido por su padre queriendo imponer ser el rey. Y vemos ahí que él organiza una fiesta y invita a muchas personas, pero no invita a su hermano Salomón. Porque lo que él quería es hacer un complot para poder quitar el reino a su padre o sucederlo a él automáticamente. Me detengo a pensar ahí, digo, evidentemente Adonías tenía todo el poder de reclamar, ya que él era uno de los hermanos mayores. Sin embargo, nosotros vemos la promesa que hizo David antes de morir. Y ahí vemos actuar a Dios a través de uno de los profetas, Natán, mandando a su madre Samuel a decir, a recordar la promesa que había hecho David. Y evidentemente David accede a la promesa y la recuerda. Y a partir de ese momento, en el verso 30, David proclama al rey Salomón. Tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará al trono y en el lugar mío estará. Ahí vemos la soberanía de Dios y cómo Dios está en control de su pueblo. Puede que Dios tenga planes para ti que aún no se han concretado. Sin embargo, puede que pasen muchas personas que quieran obstruir aquellos planes. Pero recordemos que Dios siempre está al control de nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!